¿Qué es la CRIAR? CRIAR este año fue seleccionada para participar en Silicon Valley, en el Global Entrepreneurship Summit en San Francisco. CRIAR es una comunidad de mujeres que está orientada a la capacitación y a la formación en herramientas emprendedoras. Y fue una oportunidad muy interesante el haber podido participar junto a cientos de emprendimientos que tienen que ver con lo social como también con lo comercial. Una de las herramientas más importantes que uno se puede llevar en este tipo de eventos es la interacción que se genera con otras organizaciones, con inversores y con instituciones. Para ello, uno de los tips que son importantes a la hora de relacionarse en este tipo de encuentros en donde uno tiene que vender de alguna manera su proyecto es el pitch. O sea, armar un pitch interesante, armarse uno un guión para poder ofrecer de forma rápida en unos pocos minutos qué es lo que uno viene a contar y qué es lo que está buscando. Creo que esa es una de las herramientas que más nos acercan hacia nuestro público y que hacen que podamos estar más seguros y ser claros a la hora de poder ofrecer un proyecto, un contacto, ofrecernos como partners, socios o también poder generar nuevos contactos y ampliar nuestros negocios. Algunas de las líneas que se trabajaron en el Global Entrepreneurship Summit fueron las de sustentabilidad, las de reutilización de recursos y todos los proyectos enfocados en mujeres y jóvenes destinados a poder reducir la pobreza en el mundo. Algunas de las temáticas que tenían que ver con el trabajo que se realizó en los equipos estaba ligada específicamente al poder trabajar y al poder pensar en los proyectos de una forma diferente, utilizando herramientas como por ejemplo el pensamiento de diseño. Te invitamos a participar de la comunidad de mujeres emprendedoras CRIAR ingresando a www.emprendedorascriar.org para que te enteres de todas las ofertas de capacitación que estamos realizando este año y de los encuentros para que puedas conocer esta experiencia y otras.